Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy nos complace darte a conocer el significado del apellido Barquín. Barquín es un apellido muy frecuente en España y también en Latinoamérica. Su significado es dueño de barcas. Origen del apellido Barquín. Cada apellido que conocemos tiene un origen, linaje y modificaciones que se realizan con el paso del tiempo. En el caso de Barquín, su origen se ubica en Cantabría. Este apellido se extendió por toda la península, pasando por Vizcaya, Burgos, Madrid, Sevilla, La Rioja. El escudo de arma de la casa de Barquín se caracteriza por en Jules dos bueyes de sable, puestos en palo. Fue don Vicente de Cadenas y Vicente el primer rey de armas que certificó su hidalguía. En la villa de Lierganes en Cantabria se encontraba la casa solar de este apellido, destacando Andrés, Domingo, Josefa y Magdalena Barquín, como personas nobles, quienes en el S. Dieciocho fueron reconocidos como hidalgos. Países en los que Barquín es un apellido frecuente. El apellido Barquín forma parte de las raíces y antepasados comunes que hicieron vida en diversos territorios. Es por eso que su uso se emplea más en unos sitios que en otros. A continuación, te indicamos los países del mundo en donde el apellido Barquín tiene mayor cuantía de personas. Filipinas, España, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Guatemala. Personas famosas con el apellido Barquín. Eduardo Barquín, actor e influencer de origen mexicano. Francisco Bilbao Barquín, filósofo y activista americano. Manuel Barquín, militar español. Francisco Bilbao Barquín, escritor y político chileno. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte, comentar y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.